Música Necesitas dos hojas de colores, tijeras, lápiz, regla y cinta doble cara Empieza trazando y cortando dos tiras de papel de cada color de dos centímetros Música Pon dos pedazos de cinta doble cara en la tira número uno hasta arriba Música Coloca la tira número dos sobre la tira número uno a 90 grados Música Luego pega la número tres junto a la número dos a 90 grados de la tira número uno Música Pega la tira cuatro encima de la dos y la tres junto a la tira uno Música Dobla la tira uno a 90 grados junto a la tira dos Marca muy bien los dobles Música Dobla la tira dos junto a la tira cuatro Luego la cuatro junto a la uno Música Música Después la tres junto a la cuatro Música Y sigue doblando así hasta el final Música Cuando termine pon cinta doble cara y pega Música Y listo Música Si te gusta esta idea suscríbete Compártela en todas tus redes sociales Música Música Bye Música Música